Hola que tal de nuevo amigos de Andesys Como os prometí aquí estoy con el Wii May Wii Plus Para darles todas mis más sinceras opiniones Después de unos aproximadamente 8 o 9 días de uso En el que os tengo que avanzar Que el terminal me ha encantado Lo primero por su, como podéis ver aquí Su estilizado diseño con acabados en metal y aluminio Que la verdad le dan un toque de lo más elegante Y allá donde lo suelo dejar Voy a un bar a tomarme el cafelito Y la gente se fija mucho en el diseño del terminal Me preguntan que terminal es, cuanto cuesta Y bueno la verdad es que estoy muy contento con el Como veis es un diseño muy elegante Con sus acabados en aluminio Que su parte trasera pues la verdad que no deja ni rastros de huella Ni suciedad ni nada por el estilo Como en otros terminales más conocidos de otras marcas Que la verdad son acabados en plástico O en una especie de goma Y bueno suelen dejar muchas huellas En la parte trasera Y la verdad que dejan mucho que desear En este caso El Wii May Wii Plus lo ha hecho muy bien Tanto por su finura Sus acabados, su estilo Es un terminal muy delgadito Que sienta muy bien a la mano Y en el bolsillo se lleva de una manera Muy, muy cómoda Como podéis ver Abajo tenemos el conector USB Tipo C Y dos altavoces No sé en realidad Si cuenta con sonido estéreo La verdad es que es un sonido De alta calidad Y ya veréis en la prueba de sonido Como aunque tapemos un altavoz O el otro Sigue saliendo el sonido perfectamente Como veis cuenta con hendiduras Para que no perdamos la conectividad Y bueno en la parte de arriba Tenemos el jack de 3,5 milímetros En la parte izquierda Contamos con el slot Para meter la doble SIM Y la tarjeta micro SD De hasta un tera Y en la parte derecha Tenemos los botones De volumen más, volumen menos Y el botón home Que la verdad tiene un recorrido muy bueno Muy aceptable Y un tacto muy bueno La pantalla como podéis ver Es un panel Ya os conté en la previa Digamos que es un panel super AMOLED Igual que las que planta Samsung En sus terminales De 5,5 pulgadas Y con resolución HD Mucha gente me dice Que si la resolución HD O sea 1280 x 720 píxeles Y 300 píxeles por pulgada Es suficiente Y yo pensaba Que echaría en falta Una pantalla Full HD Pero la verdad es que no ha sido así Sobre todo por la calidad de la pantalla Voy a desbloquearlo para que lo veáis Una calidad de la pantalla muy buena Tiene un ángulo de visión muy bueno Como podéis ver Unos brillos Unos colores muy llamativos Y bueno Un nivel de brillo Que si me voy aquí abajo Y lo pongo al mínimo Como veis Es bastante bajito Y si lo ponemos al máximo Pues es un brillo Muy llamativo Que es ideal Por ejemplo Para poder manejar el teléfono En exteriores Y a plena luz directa del sol Perfectamente Sin ningún problema ¿Qué más? Lo dicho No he echado en falta No he echado en falta La pantalla Full HD Para nada Ya que Al tener una pantalla HD Que como podéis ver Es muy Pero que muy buena Voy a entrar en los ajustes Del sistema Por ejemplo Para que veáis los tonos blancos Es muy Pero que muy buena Nos da una gran sensación De calidad Gracias a su protección Entre otras cosas Con el Gorilla Glass De tercera generación Y bueno Lo dicho Unos ángulos de visión Muy buenos Una pantalla Más que aceptable No he echado A faltar para nada Una pantalla Full HD O incluso de más resolución Y la combinación Del procesador Que lleva Con la batería Y la calidad De la pantalla Que se queda en HD Ha sido una de las cosas Que me ha gustado Ya que el consumo De batería Está más que ajustado Una batería Que es no extraíble De 3.150 mAh Que la verdad Nos da para Mucho trote Con el terminal He estado Rondando las 6 horas De pantalla Con toda La conectividad Habilitada Y eso Que aquí En mi domicilio Como todos sabéis Ya los que seguís Las revives Que realizo aquí Me consta Que no tengo cobertura Y está constantemente Buscando redes Cosa que hace Que gaste más Batería de la cuenta Pero ya os digo Que es un terminal Que va a llegar A final del día Sin ningún problema Yo estoy usándolo Y estoy llegando Los desconecto Aproximadamente A las 7 de la mañana Lo uso durante Todo el día Me está dando Aproximadamente 4 horas 4 horas y media De pantalla Y cuando llego a mi casa A las 10-11 de la noche Pues lo tengo todavía Al 40% de batería Así que Un buen punto La batería De este WeMay WePlus Una de las cosas Más especiales Y que más me ha gustado De este WeMay WePlus Es sin duda alguna Su capa De personalización Propia Una capa Conocida Como WeOS Y que la verdad Al principio Estaba yo como Un poco Reaciente Un poco Me echaba para atrás El pensar Una capa De personalización Sin cajón De aplicaciones Pero la verdad Es que Esta WeOS Es una de las mejores Capas Que he podido probar En un terminal A Android Y mira que he probado Terminales como Xiaomi Que estoy enamorado De la capa Xiaomi La capa Mi Pero Esta para mi Es mucho más intuitiva Y consta con muchas cosas Muy interesantes Por ejemplo Una de las cosas Que podemos ver Es que Si bajamos el telón De notificaciones Como veis Tenemos El telón de notificaciones Dividido En dos partes Arriba Las primordiales Como veis Aquí arriba De la X Y en la parte De abajo Las demás Notificaciones Que podemos Dividir Como menos Importantes Podemos tener El telón Habilitado O deshabilitado Para que no nos moleste Por ejemplo Para que os hagáis Una idea De las notificaciones Secundarias Aquí tenemos Por ejemplo Notificaciones De actualizaciones Las propias Notificaciones Persistentes De Google No Todo esto Lo tenemos Como podéis ver Aquí Lo podemos ocultar Y tan solo Vamos a tener Acceso a las importantes Que sean consideradas Como notificaciones De mensajes SMS Llamadas perdidas Mails Y aplicaciones De mensajería Estantánea Esto es un puntazo Así como Bueno Los reproductores De músicos Si escuchamos O vemos Una película de streaming También va a salir En primera instancia Esto es un puntazo Que al principio Lo notas un poco raro Ya que no veis Aquí los togles Pero la verdad Es que es una gran idea Que simplemente Desplazando hacia arriba Nos salgan Todos los togles Y la barra De brillo Así como el acceso Directo A los ajustes Es Un sistema Diferente Que al principio Te cuesta un poco acostumbrar Pero la verdad Es que es muy interesante Como veis aquí Aparte de contar Con todos los togles Acceso directo A la cámara A la calculadora O a la linterna Viene una cosa Muy divertida Que me ha gustado bastante Que te puede sacar De más de un apuro Por ejemplo Si clicamos aquí En el botón Dentro de 14 segundos Se va a hacer Una llamada Falsa Una llamada De broma Esto no lo había visto yo En ningún terminal Sé que hay aplicaciones Os he explicado A veces aplicaciones Para salir de algún apuro Pero bueno Aquí ya lo tiene Integrado directamente En la interfaz Del Wii Del Wii Wii Plus Como veis Ahora simplemente Descolgaríamos la llamada Y encima Nos sale Vamos a darle al altavoz Bueno El altavoz Manos libres No vale Como veis Encima se escucha una voz Para que la llamada Falsa sea Aún más real Ahora cogeríamos El teléfono Y le diríamos Haríamos que estamos Llamando Y bueno Podríamos aprovechar Para quitarnos De ese espesado Que normalmente Se nos dice encima Bien Vamos a parar Esto es una curiosidad Que bueno Me ha hecho gracia Y quería que La tuvierais en cuenta Voy a bajar un poquitín Más el brillo Para que veáis Más en detalle La pantalla Os vuelvo a enseñar Que es una pantalla Muy buena Unos colores Muy brillantes Una AMOLED Super AMOLED Que como estamos Acostumbrados Los colores Son más vivos Bueno Si vamos a los ajustes Veis que el terminal Rueda perfectamente Una de las cosas Que tengo que decir Y que me ha gustado mucho Es que Wii May Nos ha confirmado De que este terminal Y el El Wii May Normal Digamos El Wii May Wii Plus Y el anterior Van a recibir Actualización oficial A Android 6.0 Esto Según Estuve hablando yo Con el responsable Están trabajando en ella Y me comentó Que iba a recibir Tres o cuatro Actualizaciones pequeñitas Implementales Y después recibiría Ya la gran actualización A Android Más malo Bien Pues Os tengo que decir Que Ya he recibido La primera En esta semana de uso Ya he recibido La primera OTA Apenas ayer mismo Recibí la primera OTA Se instaló Sin ningún problema Y bueno Esperando que llegue La actualización prometida A Android 6.0 Lollipop Que va a ser un puntazo Bueno Como veis aquí En los menús Tenemos Los menús clásicos Android Lo que Con un toque Especial Por la capa Wii OS Que la verdad Me gusta mucho Tonos blancos Con letras negras Aunque esto Lo vamos a poder cambiar De una manera muy fácil Todo el tema Mediante Una aplicación de temas Y otra aplicación Que vais a flipar Con ella Que se llama Camaleón Una aplicación Camaleónica Que bueno Dejará dentro de un ratito Lo voy a explicar Y vais a ver Que manera más sencilla De crear tu propio tema Si, si Crear tu propio tema Para este Wii May Wii Plus De una manera Que lo vais a flipar Bien Como veis aquí Los menús son Los clásicos de Android Aunque Aquí Veis Tan solo tenemos Configuraciones básicas Como veis Fecha hora Lo más utilizado En nuestro Android Y las demás configuraciones Tenemos que ir aquí Ajustes avanzados Como pasa por ejemplo En terminales como Huawei o Xiaomi Y bueno Aquí tenemos la opción De gestos inteligentes Para habilitar el doble toque Para encender y apagar la pantalla Botón virtual Podemos habilitar Un cómodo botón virtual Para acceder desde aquí A mi no me acaba de gustar Estos botones así Me molestan un poquito La pantalla Bueno Los deshabilitamos Y ya está Si nos vamos para atrás Podemos ver como tenemos Para configurar El LED de notificaciones Tenemos Para ver el almacenamiento Como veis aquí Disponible la tarjeta El LED de 32 GB Tenemos Para programar El encendido y apagado Del terminal Ya que cuenta Con un procesador MediaTek 6753 De 8 núcleos A 1,3 GB Y es que la verdad Va fenomenal En cuanto a rendimiento Y consumo de batería Y bueno Tenemos lo clásico Idiómetro de texto Copia de seguridad Cuentas Aplicaciones Permisos de aplicaciones Accesibilidad Y impresión Al final Como siempre Tenemos aquí La información del sistema Donde podemos acceder A las actualizaciones De sistema Y como siempre Se nos agrega aquí En el menú Para poder hacer Las actualizaciones De manera local Descargando Los archivos necesarios Desde la propia página Oficial De Wemey Simplemente aquí Verificar actualizaciones Y vamos a verificar Y os digo Que está actualizado Porque ayer Se actualizó Con una actualización Nota implemental De 55 MB Y bueno Por este sentido Veis que contamos Con Android 5.1 Lollipop El terminal En todo momento Va perfecto No me ha dado Ningún lag Ni nada Por el estilo Ha rodado a la perfección Y bueno Es un terminal Que aunque mucha gente Comenta que lo ve Un poquito caro En 289 euros Sin tener lector De huella dactilar Y teniendo una pantalla Que se queda en HD La verdad Es que yo Le veo un precio Más que razonable Contando De que no es un terminal Que nos llegue De la China Ni nada por el estilo Es un terminal De origen español Ensamblado Lógicamente Con piezas Compradas A MediaTek Y bueno Lo que han hecho ellos Es montar el terminal Y darle este estilo Tan guapo Y venderlo Pues a 289 euros Lo dicho La gente me comenta Que es cara Que hay otras opciones Como el OnePlus X OnePlus 2 Etcétera Etcétera Pero bueno Hay que pensar Que este terminal Es un terminal De origen español Con garantía europea De dos años Y un servicio técnico Que se jacta De Proporcionarnos Un servicio técnico Que en tan solo 5 días O nos van a arreglar El terminal O nos van a cambiar Por uno nuevo Si fuera el caso La verdad es que No tengo ninguna Sospecha yo De que el servicio técnico Sea malo O sea Es muy bueno Me consta He estado hablando con ellos Nos ofrecen Ya os digo Garantía oficial De dos años Y no reparan el terminal En tan solo 5 días Esto es muy importante Ya que Pues los terminales Que podemos comprar En diferentes ciendas chinas Aunque también son terminales Muy buenos Lógicamente Tenemos la pega De que la garantía Que nos dan Como mucho Nos van a llegar A los 6 meses Si llega Y bueno Esto con el handicap De que si tenemos Que mandar al servicio técnico Lo vamos a tener que mandar Por norma general A Asia A China En este caso Es español Lo recibimos de seguida Desde el propio territorio español Y bueno Ya viene todo incluido Por los 289 euros Escasos que vale Y bueno Una experiencia Que la verdad A mi me está gustando bastante Bueno Si seguimos con la interfaz Si hacemos el gesto Así para abajo Nos va a salir El telón de notificaciones Si hacemos el gesto Así para arriba Nos va a salir Las propias opciones Para configurar El launcher Para cambiar el tema Editar el escritorio Buscar Cambiar el fondo de pantalla O los propios ajustes Del launcher Donde podemos poner El escritorio En book Desplazar hacia abajo Que es el gesto Que os he dicho Lo podemos habilitar Restablecer diseño De tema actual Organización inteligente Esto es muy interesante Ya que al no tener Cajón de aplicaciones Todas las aplicaciones Se nos instalan Como si fuera un iPhone En pantallas contiguas Pues aquí Simplemente dándole A aceptar Como veis aquí Nos lo va a organizar Todo en cómodas carpetas O lo podéis hacer vosotros Como he hecho yo aquí De manera manual Seguimos con las cosas Interesantes De este Wimei Wiplus Aparte de tener La aplicación propia De temas Como podéis ver aquí Podemos cambiar el tema Completo Wallpaper Dinámico O el reloj Lo que más me ha gustado Es la aplicación Camaleón Y vais a preguntar ¿Qué es esto de Camaleón? Pues muy sencillo Camaleón Es una aplicación Que nos va a permitir Hacer nuestro propio tema Mirad Aquí tengo yo dos etiquetas Y simplemente arrastrando Las etiquetas O sea Arrastrando los dos puntitos Al color en cuestión Vamos a ponerlo así Que detente bien el color Amarillo O especie amarillo Rojo Le damos aquí Y como veis Este es el tema Que nos va a crear Donde Como veis Va a cambiar el fondo De pantalla Va a cambiar Todos los detalles La letra Las carpetas Los iconos Y todos los detalles Es tan fácil Como seleccionar Los colores que queremos Esperamos a que lo detecte Le damos a Aquí lo detecto Un poquitín más Vamos a ver Si lo detecta mejor Es que hay poca luz Ahora Como veis Un tema basado En azul y rojo Vamos a ir para atrás Y vamos a cambiar Los puntitos Para que veáis Como cambia Vamos a poner Este aquí Espero que lo veáis bien No me salga de plano Este aquí Y este aquí Esperamos que lo detecte Le damos Y como veis El tema Cambia por completo Si ahora yo le doy a aplicar Rápidamente Me va a aplicar el tema Como veis Ya ha cambiado todo Con este fondo de pantalla Movimiento Una especie de dinámico Muy elegante Y si me voy a los ajustes Podéis ver Como ha cambiado Todo por completo Como podéis ver Han cambiado todos los O sea El modo de la letra El color El tono Esto es en azul Ahora aquí Es como una especie De color Morado flojito Y bueno Es un tema Que la verdad A mi me ha encantado Una forma de cambiar El tema Con este tema Con esta aplicación Camaleón integrada Después cuenta Con un montón De aplicaciones propias Pero bueno Aplicaciones necesarias Aplicaciones ajustas Por ejemplo Aquí la aplicación De música Como podéis ver Es una aplicación Muy atractiva Donde tenemos Para ver todas las canciones En modo directorio En modo listas O si le damos aquí Podemos tocar los ajustes comunes Puede ver aquí Función mover Ajustar pantalla Control de teclas A auriculares Mostrar las letras En el escritorio Y el filtro automático Que está para filtrar De aplicaciones a 200k Tenemos efecto DTS Para cambiar el propio tema Del reproductor Y para las configuraciones De bluetooth Como veis Es un reproductor muy bueno Y bueno En general Todas las aplicaciones Que incluye Me voy aquí a tools Por ejemplo La calculadora La calculadora clásica La brújula Son aplicaciones propias Que ha creado Wemade Para este terminal Aquí podéis ver La linterna Simplemente clicamos En encendemos Nada más darle al icono Aquí tenemos El reloj El reloj muy atractivo Como podéis ver La han variado Del reloj Básico Android Y bueno Este es muy atractivo Muy intuitivo Y la verdad Es que me gusta bastante Si seguimos bajando Vemos como cuenta Con radio FM Y bueno Alguna aplicación más Aquí tenemos Una grabadora de sonidos Que también es propia La han cambiado por completo Y bueno Como veis Es un terminal Que en cuanto a la interfaz Es muy muy trabajada Es una interfaz Que me está encantando Vamos Es lo que más me fascina En el terminal Es la interfaz Perdón De Wios En este Wimei Wimei WI Plus En este Wimei WI Plus Terminal que bueno Yo tan solo puedo recomendar Estoy muy contento con él Ni un cierre forzado De aplicación Ningún reinicio Es más Cada día Me está gustando más Un rendimiento de batería Muy muy bueno Y bueno En general Muy contento En estas pruebas Con el Wimei WI Plus Antes de pasar Con el Con Por ejemplo Probar como ruedan Los juegos En este Wimei WI Plus Quiero enseñarles Que los ajustes Si nos vamos a la opción De batería Nos vamos a encontrar Con Administrador de batería Donde es una aplicación Para varios modos De batería Para sacarle Un mayor rendimiento A la batería Tenemos el modo normal Que es todo habilitado Y después tenemos El modo salvar energía Que si vamos aquí A la idea de información Podemos ver Como Desde aquí Si clicamos en este botón Vamos Si clicamos aquí Vamos a poner Los fondos de los menús En color negro Para que la pantalla AMOLED Gaste menos batería Y si después Clicamos aquí Vamos a ver Todos los elementos Que nos van a cambiar Nos va a apagar el Bluetooth Nos va a apagar el GPS Nos va a cerrar El control de gestos El doble toque Y bueno Nos va a optimizar El brillo de la pantalla Etcétera Para ahorrar más batería O sea Si queremos cambiar El color del tema Solo no va a poder ser Pero Mediante el truco De dándole a guardar Ahora lógicamente Le vamos a dar a activar Y Si Veis Como ha cambiado ya Todo el fondo en negro Ahora simplemente Pues si nos vamos Si nos vamos aquí A los toggle Pues vamos a habilitar Lo que deseemos Por ejemplo Vamos a habilitar la ubicación El Bluetooth Y todo lo que tengamos Necesidad de habilitar Para ya simplemente Disponer de los menús En color negro Que a mi me gustan Mucho más Es mucho más Atractivo Y la verdad Que gastan menos batería Si volvemos Si volvemos Al modo de batería Y damos Administrado de batería Podemos ver Como también tenemos El modo extremo Para salvar La mayor energía posible Cuando nos queda Poca batería Alargarla al máximo Esto Si clicamos aquí En la información Nos ve que es una interfaz Así Como el modo Super Power Sabe Battery Del Samsung Galaxy S6 S5 S7 Etcétera Y simplemente Para activarla Le vamos a dar aquí Le vamos a dar A abrir Y ahora simplemente Se nos va a quedar Nuestro terminal Para la recepción De llamadas telefónicas Y mensajes SMS Para que No nos quedemos Tirados sin batería Y por ejemplo Cuando tengamos Un 5% de batería En lugar de durarnos Una hora Pues nos llegue a durar Hasta tres veces más Como veis ahora Se está apagando todo Se está habilitando El modo de Super ahorro De energía Y bueno Esto es simplemente Lo que nos quedaría En el terminal No tenemos nada De nada más Que el telón de notificaciones Y La posibilidad De acceder al teléfono La posibilidad De acceder al teléfono A los contactos Al reloj O a los mensajes Esto es lo único Que tenemos Para salir Simplemente Le damos aquí Le damos ok Y ya volvería El teléfono A su estado anterior Que sería A todas las conexiones Habilitadas Con el fondo negro este Y los menús negros Que he dejado Como veis Es un aspecto Muy interesante Esto de la batería De los sistemas De batería Y de ahorro inteligente Con lo que cuenta El Wimei WI Plus Vamos a ir de nuevo A los ajustes Y ahora se me ha puesto En el modo de batería Normal Vuelvo a ir a batería Administrador Y voy a seleccionar De nuevo El modo de energía Ahora se me va a cambiar Todo como antes Y se me van a poner Los menús Estos negros Que a mi me gustan tanto Y ahora simplemente Subiendo el telón De notificaciones Pues voy a habilitar Lo que me ha deshabilitado En principio Que es el bluetooth Y la ubicación Ahora ya disfruto Del modo de energía Vuelvo para atrás Veis que todo ya ha cambiado Y para acabar Tenemos aquí El ahorro de energía inteligente Que esto está bueno Tenerlo habilitado Para que el terminal Se ajuste A nuestro modo de uso Intente reducir La batería Intente reducir El consumo de batería Máximo Y tenemos aquí Opción para el aspecto De la batería Para cambiar el icono Como podéis Tenemos para ponerle Estilo gráfico Estilo digital Con las letras fueras O estilo digital Con los dígitos dentro ¿Qué más tenemos? Porcentaje de la batería restante Le damos aquí Bueno Aquí no pasa nada Veis que pone aquí El 52% Y el tiempo de consumo De batería Como veis Aunque parezca aquí Que caen picado Lógicamente Si le damos la vuelta a terminar Pues el consumo Es bastante bueno Ya os digo Que yo le doy mucha caña Al terminal Y llego sin problemas A final del día Con una sola carga Bien Seguimos con la revie De este Wimei WI Plus Que la verdad Es muy buen terminal Que eso lo puedo Que recomendarles En cuanto al GPS Va fenomenal Y bueno Ahora quiero entrar De lleno En una cosa Que os gusta mucho Que pruebe Que es por ejemplo El cómo se desenvuelve Con los juegos Vamos a entrar aquí A los juegos Y como siempre Tengo el Dead Tiger 2 Tengo el Angry Beast Y bueno Tengo el Batman vs Superman Que os he explicado Antes en un vídeo Y vamos a empezar Como siempre Con el Angry Beast Go Para que veáis Como el juego Ni causa lag en la música Ni causa lag en los gráficos Al contrario Que pasa con otros terminales Vais a ver Como la experiencia de juego Muy buena Tanto en este juego Como en el juego Que le queramos poner Vamos a salir Voy a aprovechar Para poner la música a tope Para que veáis El excelente sonido Que tiene Y bueno Vamos a hacer Una partidita Para que veáis Que fluidez del sistema Y que tal se juega Es muy Muy buena sensación La que salta Bueno Vamos aquí Pam Ya veis Que es El sonido Efectos Gráficos Todo muy bien Vamos a dar Aquí una carrera Y vais a ver Como Sin problemas Ni lag En los gráficos En el movimiento Ni lag En el sonido Ni efecto Ni nada De nada Vamos a darle A ver que un poco Empieza la carrera Vámonos para allá Ahí vamos Veis que los sensores Responden a la perfección Cuidado No me choques por aquí Ahí Vámonos Bueno La verdad que En cuanto a pantalla En cuanto a rendimiento Procesador Nivel de batería Mascinamiento de 30 gigas Es un terminal Que bueno No tiene que enviar Nada A las grandes marcas Que llevan ya muchísimo tiempo Entre nosotros Y bueno La garantía De tener un terminal Con servicio oficial En España Buen servicio oficial Buena garantía De dos años Y bueno Un precio que está La verdad Muy ajustado Yo lo veo Un precio correcto Tampoco necesito La funcionalidad Del lector de huellas Ya que Si al principio La usas Pero La acabas dejando de lado Vamos a dejarlo En segundo plano Como siempre suelo hacer Y vamos a irnos A Tenía un montón De aplicaciones abiertas Os aviso Vamos a irnos De nuevo a los juegos Y vamos a abrir The Altiger 2 Otro juego Que suelo probar Aquí con vosotros Para que veáis Los gráficos Sonido Rendimiento Y bueno La verdad Que he estado jugando Con él Y nada Que objetar Va muy bien En todos los sentidos El GPS Lo clava Señal buena Señal que lo Lo clava En segundos Y bueno Nos guía Sin perder la señal Con una precisión Correcta Vamos a darle a jugar Veamos que cargue En cuanto a la velocidad Del Wi-Fi Y de la conexión De tener Contar que tiene 4G La banda 20 La banda 800 Y bueno Tiene muchísima cobertura En todos los lados Que lo probéis La señal Wi-Fi Es una señal potente Y vacía Vamos a darle aquí Que nos dice Venga para allá Vamos Adelante Vamos a ver Si podemos jugar Y No quiero salir A ver Que me voy a hablar Aquí Vamos al mundo Y bueno Vamos a darle a aceptar Esperamos que pase La especie De introducción Y bueno Vamos a ver Si podemos jugar Un ratito Para que lo veáis Que la experiencia De usuario En cuanto A juego Se refiere Es muy buena En este Wi-Mei Wi-Flows Con garantía española El terminal Español Que podríamos Englobar Dentro de la gama Media-alta Tirando alta Android Y que la verdad Me está causando Muy pero que Muy buenas Sensaciones Vamos a que cargue Tener en cuenta Siempre lo digo Que la conexión Wi-Fi Es rápida Aunque la de mi casa Es lenta No hay problema De terminar Bueno Vamos aquí Vamos a entrar por aquí Me encanta este fuego La verdad Se le han currado Un montón Vamos a por este Bueno Veis como No hay lag En ningún sentido Ni en los movimientos Del personaje ¿Por dónde voy? Ni en los movimientos Del personaje Ni en la música Ni en efectos Ni nada De nada Un juego limpio Vamos aquí Cargado Mat intriga Lame 回來 Las chicas Muchas guay Las chicas Las chicas De nada Las chicas Las chicas Salta Las chicas Qué Qué Que tengo uno por detrás Hay que dejarme uno Bueno, ya creo que os habéis hecho la idea De que es un sensacional terminal Android Tanto para reproducir películas Escuchar música Disfrutar del sensacional GPS que lleva Podemos instalar webmaps Girmaps, lo que queramos Que va a clavar la señal Y las instrucciones por voz van a ser precisas Gracias a su potente escena GPS Como veis en cuanto a gráficos para juegos Es espectacular, para películas es espectacular Y bueno, no tengo nada malo Que decir de este terminal Siempre encuentro alguna cosita mala Pero bueno, en este caso No puedo quitar nada malo del terminal Hay que ser sincero Siempre me gusta ser sincero con vosotros Quizás lo único malo es que Según me comentéis vosotros Le podría faltar la inclusión de un lector de huellas Que está tan de moda Pero bueno, la verdad es que yo acabo por dejarlos de usar Una cosa que noto como secundaria Y bueno, por otra parte Pues no sé que os puedo comentar Malo de este terminal Cuenta con el lector de tarjetas Un buen sonido Una buena pantalla Quizás también mucha gente Tira para atrás el que no tenga una pantalla Full HD Ya os digo que yo no la necesito para nada Es más, estoy muy contento con la pantalla HD Que tiene Super AMOLED No he hecho falta la Full HD Y más sabiendo que el consumo de batería De esta pantalla es muchísimo menor Que si la tuviera Full HD Bueno, en general Unas muy buenas sensaciones Bien, vamos a acabar como siempre Por último Os voy a enseñar la interfaz de la cámara La cámara propia de este WiMAi Wi Plus Como veis la imagen es muy clara Muy nítida Vamos a poner aquí al Android de Andy Es una imagen muy nítida Una toma de captura Aquí enfoque automático Una toma de captura muy rápida Muy rápida Tanto en la captura como en el vídeo Vamos a grabar aquí un vídeo rápidamente Para que lo veáis Hola, ¿qué tal amigos? Soy Francisco Ruiz Vamos a pararlo Bueno, rápidamente podemos ir a la galería Vamos a seleccionar galería Que se habla siempre Vamos a ver el vídeo Hola, ¿qué tal amigos? Soy Francisco Ruiz Como veis el sonido es alto y claro Un sonido muy buena calidad No suena para nada enlatado Y como veis Las imágenes Más que aceptables Una muy buena cámara Para el rango precio que tiene el terminal Es una cámara espectacular Una cámara firmada por Samsung Un sensor Samsung muy bueno Y que la verdad Hace una foto muy buena Tanto en interiores Como en exteriores Ya lo veréis en el vídeo Que os suelo juntar Con la prueba de las cámaras En cuanto a la interfaz Como veis es una interfaz muy atractiva Muy sencillita Desde aquí vamos a acceder A estas diferentes opciones Que la tenemos organizada Aquí en estos iconos tan sencillos Tenemos un scan de códigos QR Tenemos aquí para el modo ultra pixel Como veis lo habilitamos Cerramos el aviso este Y ahora estaría habilitado Al modo ultra pixel Clicamos Y la captura es un poco más lenta Porque está haciendo El modo ultra pixel Ahora esperamos a que cargue Esto es como por ejemplo Como cuando activamos el HDR Que es un poquitín más lento Estos son para fotos especiales Vamos aquí Y como veis estamos viendo la captura Que es muchísimo mejor Que la captura Vamos a ir para atrás A ver si puedo Muchísimo mejor Que la captura anterior Aquí tenemos las dos capturas anteriores Como veis Si clico a esta La captura es buena Es correcta Pero si clico a esta La captura es mucho más definida Un color más vivo Es una pasada La verdad es que la cámara De este Wimei WI Plus Está a la altura De las circunstancias Aquí tenemos acceso A sus ajustes Donde podemos Seleccionar el modo de la captura Normal o toque rápido Poner cuenta atrás Seleccionar directrices Medidor El nivel de medidor Cuadrícula Etc Antifrecuencia Ubicación Lo que hacemos con la tecla de volumen Y bueno Un montón de aspectos diferentes Y como os digo aquí Tenemos para hacer una Pick note Escena inteligente Para crear un GIF En modo normal Profesional Para acceder a más ajustes De la cámara La clásica belleza facial Tomar varias capturas Enfoque mágico Filtros En modo HDR Como veis aquí Podemos aplicar Filtros directamente En la fotografía Antes de tomarla Y bueno Es una cámara Muy pero que muy buena Lógicamente Cuando salimos de la cámara Ya se salen directamente Y cuando volvemos a entrar Estamos en el modo normal Para que tengamos Nuestra fotografía De una manera rápida Sin tener que quitar Los filtros Que hemos utilizado antes Lo dicho Una cámara En cuanto a cámara Este Wimei WI Plus Es un muy buen terminal Y unas cámaras Muy buenas Ya lo podéis comprobar En el vídeo Que os voy a juntar Con las clásicas Pruebas de cámara Que hago con los terminales Android analizados Bien Bien Vamos a acabar Como siempre Viendo Y escuchando Como Como rueda vídeos Por ejemplo De Youtube Este Wimei WI Plus Como veis Estamos cargando Youtube Vamos aquí a los canales Y me voy directamente Nos vamos aquí Canal de Android 6 Vamos a ver nuestros vídeos Que hemos subido Y bueno Como veis Vamos aquí El último vídeo Que hemos subido El de Superman Vamos aquí Veis como responde Perfectamente Podemos ver aquí Este Dos juegos muy adictivos Vamos para Android Hola que tal De nuevo amigos Soy Francis Corríz Bienvenidos a un nuevo vídeo En el que Esto casera Es muy mal Vamos a subir Esperaros Que me ha dado mal Vamos a subir aquí Queremos subir los togles Lo ponemos así Vamos a poner el vídeo a tope Volvemos A ver si puedo avanzar un poco más Veis el ángulo de visión Que es muy bueno Se van cambiando Los recorridos Conforme vamos fallando Me he quedado casi en el récord Bueno Os lo dicho Unos ángulos de visión Muy buenos Una pantalla Que no se le echa nada Por lo menos A mi gusto El Full HD Ni 2K Ni nada por el estilo Y bueno La verdad es que Unas muy buenas sensaciones De este Wimei Wipus Que no puedo más que dejar Una buena recomendación Y hablar bien de él Ya que es un terminal Que a mi personalmente Que suelo ser muy sincero con vosotros Me ha encantado Una barbaridad